El titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Frédéric Benítez, anunció la perforación y rehabilitación de al menos 100 pozos para abastecer con el vital líquido a diferentes comunidades del país. En la institución de ANDA hemos rehabilitado y perforado alrededor de 120. Este es el primero de los 100 que tenemos que rehabilitar en este segundo año de gestión y la inversión que hemos hecho aquí ronda los 380 mil dólares, en donde consiste la perforación de un pozo nuevo, equipamiento del mismo pozo, cambio de subestaciones y el caudal que hemos encontrado es de alrededor de 800 galones por minuto. Según el funcionario, con el nuevo pozo, ubicado en la colonia La Sultana de Antiguo Cuscatlán, se podrá abastecer a 3.500 familias de la zona. Este pozo va a mejorar el casco urbano de Antiguo Cuscatlán, va a mejorar también la parte de Santa Elena, también va a mejorar la parte de la calle Simens, toda esta zona va a ser mejorada por este pozo, ya no vamos a tener problemas en cierta parte de la colonia San Francisco también, y esta es parte del plan que tenemos para mejorar toda la área metropolitana del Gran San Salvador y así poder ir aislando colonias, zonas, municipios, de los sistemas grandes que son las pavas y zona norte. Se pretende que este pozo pueda sacar los 450 galones de agua por minuto, pero se espera que el abastecimiento de agua sea mayor en los próximos días. Pero más adelante vamos a cambiar el equipo de bombeo para sacarle más agua al pozo, porque el pozo, gracias a Dios, da un buen caudal, da casi más de 800 galones por minuto, y al tener eso estaríamos beneficiando alrededor de 6.000 viviendas o familias, como lo quieran llamar. Se duplicaría, básicamente. Ahora los habitantes de estas comunidades ya tendrán en sus hogares el servicio de agua potable, tomando en cuenta que también será un aporte para mantener las medidas higiénicas y evitar contagios por coronavirus. Este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.